Esto de aquí no es un móvil cualquiera, probablemente sea de las mejores cámaras que vamos a tener en un dispositivo móvil Me he comprado el Vivo X200 Pro, versión de 16 de RAM y 512 GB de memoria interna Y si quieres ver lo que contiene la caja, el unboxing e impresiones, solo tienes que quedarte porque comenzamos Imagino que sabíais que había comprado el Vivo X200 Pro, nada más que sea lío, hace unas semanas, hace unos días En China, por supuesto, es la versión china, imagino que para el próximo año vendrá en versión internacional Que supuestamente costará mucho más, espero que no cueste más de 1200, 1300 euros Esta es la versión en chino, como digo, multilinguaje con Play Store, ya te diré los precios que no está nada mal Ya sabéis que yo soy usuario del Vivo X100 Ultra, probablemente sea de las mejores cámaras que hay actualmente en el mercado Al menos el teleobjetivo me parece brutal, tienes la review de alguna que otra comparativa con un Samsung Galaxy 64 Ultra Con el iPhone 16 Pro Max, lo recordar, te dejaré por aquí arriba el vídeo, la caja tiene buen tacto Aquí nos hace ver que tenemos cosas interesantes Y yo elegí el color azul y esta es la versión de 16 de RAM y 512 GB de memoria interna En versión básica es la EO CI256 que cuesta bastante menos, lógicamente Y vamos para arriba, esta caja, esto lo pillé en Tradins, en Zen, esto es lo que le testean Aquí los sensores de proximidad, esta versión y poquita información más Además me venía con este cargador, este adaptador europeo, lógicamente Y bueno, aquí está el terminal Tengo que deciros que yo elegí la página web, el color azul Pero me dijeron que si lo quería tener de los primeros, pues que lo más rápido era que me llegara el color negro No sé cuál me habrá llegado, pero espero que me ha llegado el color azul Porque es el más interesante de los que presentó este marca Sí, aquí parece ser que sí, porque fíjate, bueno, aparte de los manuales en chino Es la funda en este color azul Y esto es una cosa que me gusta de la marca Porque también me ocurrió anteriormente con el Vivo X100 Ultra Que viene en este color titanio Pues también me llevo la funda en un color gris Cosa que se agradece Pues es algo que siempre critico de las marcas Que te compras un color así diferente Y la funda te viene en color negro, que es algo que se entiende Pues vivo aquí un 10 Aparte tenemos el cable USB-C a USB-A Para cargar la batería Que ahora os diré la capacidad, que es impresionante El pinchito para poner la bandeja Con la SIM 5G Y este cargador de 90W Que es el americano Pero para eso tengo el adaptador aquí Y con conector USB-A Para cargar estos 6000 mAh Con 90W y 30W de carga inalámbrica Estoy ansioso por verlo Este color azul Madre mía Es muy parecido al que tengo Lógicamente a este X100 Ultra Vamos a ver si no rompo este papel vegetal Que seguramente acabe rompiéndolo Aunque me gustaría conservarlo de alguna forma Viene pegado por aquí Bueno, si no pues lo vea Si es que al final se rompe y ya está El color azul como decía Era el más llamativo Ya que era más diferente Creo que estaba en negro, en blanco Y no sé si estaba en titanio Pero fíjate lo que ya parece Por aquí esta especie de ola Como si fuera una pincelada Depende de cómo incida la luz Pues tiene esos efectos La verdad que maravillosos Y aquí nos encontramos este módulo Que se parece bastante al Ultra Pero es algo diferente Quizás me gusta más el del Ultra Pero bueno 50 de principal Con el sensor de Sony El LYT818 Un angular de 50 Y 200 megapíxeles Cámara periscópica Para tener un zoom óptico Y un zoom digital máximo De 100 aumentos Con grabación de vídeo en 4K Hasta 120 fotonar por segundo Además también lo acompaña Un chip de imágenes El V3 Plus Muy bonito esta estética La verdad Y aquí vais a ver la diferencia Ya no recuerdo el tamaño de pantalla Del Ultra Pero es un poquito más alto El Ultra Aquí en el 200 Pro Tenemos una pantalla De 6,78 pulgadas Que imagino que está más redondeada Y la cámara Lo que es el módulo Parece como que es más ancho En el E200 Ultra Bueno el Pro mejor dicho Y aquí se ve yo que fuera el Ultra Pero muy muy similar Lo que decía Es que aquí tenemos Un acabado un tanto diferente Como si fuera una cámara Fijaos ahí que es más gordote Y este es algo diferente Como que está más redondito Sale también bastante del chasis Y viene como en dos capas Luego la cámara Y este detalle también cromado Este imagino será de aluminio Con esta cierta textura Aquí esta forma circular Que le da lógicamente Un aspecto muy simétrico En la parte derecha Nos encontramos El botón de subir y baja el volumen El de encendido marco Así con este efecto cromado En la parte izquierda no hay nada Y en la parte inferior El altavoz La bandeja para la SIM 5G El micrófono Y el conector USB-C Ya que estoy con la funda Mira bueno aquí también No me había fijado Diseñado por vivo Por cierto aquí En esta parte superior derecha Tenemos también el flash Al igual que en la generación anterior Bueno en el X100 Ultra Que le sienta como un guante Si compro el color azul Pues me gusta que sea El color azul en la funda Un detalle Como digo Importante Vale pues he vuelto enseguida Porque nada más que lo enciendo Lógicamente no tengo que configurar Prácticamente nada Porque ya viene configurado Básicamente porque le han puesto En la Play Store De primeras viene con Todo esto en chino Algún widget y demás Esto si que se puede sustituir Fijaos todas las noticias Aquí por ejemplo En el X100 Ultra Pues si que tengo Pues como veis No tengo posibilidad De ir a las noticias Porque básicamente Las he eliminado Cosa que es mucho mejor Porque es irrelevante Esta información Que está todo en chino Como podéis apreciar Y las aplicaciones que vienen Pues todas de vivo Algunas del tiempo Del música El Wallet Todas estas lógicamente No las voy a usar Las pondré todas En una carpeta Aquí como esta Y ya pues las dejaré Por ahí aisladas Aunque todo esto Se puede configurar Lo puedes renombrar Y como veis también Pues está en inglés De momento Porque no he tocado Absolutamente nada Aquí tenemos el menú Pero si nos vamos Al menú interno A los ajustes Deslizo de nuevo Ajustes internos Pues deberíamos tener Aquí en sistema En sistema A ver En lenguaje El inglés Pues en más Efectivamente Versión Bueno vamos a estar Por aquí Aquí El español Pues ya tendríamos El idioma español Puesto A ver si se quiere cambiar Ya estaríamos todo Con todas las opciones De clonar el teléfono Las copias de seguridad La fecha También la RAM Pero quiero ir directamente A toda la información De este teléfono Con el Origin OS 5 Vivo X200 Pro Con este Dimensity 9400 Que es brutal Supera al cual Con Snapdragon 512 gigas 16 más 16 De manera virtual 50 gigas De esta compresión De almacenamiento El chip Vivo Blue Image Este que dije anteriormente Para el tema de la cámara Y los 6000 miliamperios Todo ello Con Android 15 Pues es el primer móvil Que pruebo actualmente Con Android 15 Y me llega Con el Vivo X200 Pro Además aquí Las conexiones Con el NFC El Job In Card El tema de notificaciones Que suele fallar Pero bueno Esto se puede ajustar Y falla un poquito menos También protección ocular El modo oscuro Que lo quiero poner ya A ver que tal funciona Que tal se desenvuelve Me gusta mucho más verlo así El estilo de la fuente Retrato Tamaño de visualización Los colores de la pantalla La resolución Adaptable Inteligente Voy a este caso Y a ponerlo siempre En UHD La frecuencia en pantalla En pantalla 120 Hz Para también 4500 nits De luminosidad En cuanto a picos máximos Brutal Además La pantalla de inicio Para poner la pantalla Encendida siempre Cambiar algunos ajustes Del estilo De los efectos dinámicos La pantalla También de inicio Con la huella digital La cara Que luego más adelante Configuraré En esa cámara frontal De 32 megapíxeles La RAM Y el almacenamiento interno Tengo disponibles 475 GB De momento no he instalado nada El sistema ocupa Casi 23 GB Ahí lo podéis ver También el AI Que esto bueno No suele funcionar Porque está en chino O en inglés No va a funcionar aquí Bueno lo veré Lo probaré Lo diré en la review El modo ultrajuego También el monedero Y la gestión del teléfono Junto con lo que vimos anteriormente De la información Del dispositivo ¿Queréis que pruebe un vídeo A ver que tal se comporta La pantalla Estos 4500 nits? Sin duda en la pantalla No tendremos problema Como dije antes Un panel AMOLED De 6,78 pulgadas LTPO Según la marca Aprovecha el 93% De imagen frontal Lleva también un plástico protector Que cubre todo el panel Y no estorba con la funda Panel 20 novenos Se pierde algo de información Y aquí el vídeo está En 480 Pero lo pongo En 2160 Este vídeo Y también voy a poner A ver El doble altavoz ¿Qué tal suena? Cierta vibración Muy suave Que te lo puedes Incluso colgar De la mochila Para hacer Un sonido Muy muy correcto Quizá un pelín bajo Pero también puede ser Por el vídeo Que lo suelo poner algo bajo Y donde yo quería llegar Es en las cámaras Que aquí Sí que va a despuntar Bastante El angular Ya tengo puesto aquí El modo macro También 2x y el 3.7x Que es de manera óptica El 10 digital Y el máximo que alcanzamos Hasta 100 aumentos Luego el modo retrato Con diferentes efectos Diferentes milímetros Paisaje Modo vídeo Como dije antes También capaz de grabar Como máximo en 4k A 120 fotones por segundo Y en 8k A 30 fotones por segundo El vídeo retrato Para también grabar Con el zoom óptico De 3.7 aumentos Que esto en el ultra Me encantó Y luego en más Puedes activar La alta resolución El panorámico La cámara lenta La cámara pro Y hacer diferentes cosas Desde aquí Sin duda Va a ser uno de los puntos Diferenciales De este vivo X200 pro Y por supuesto Haré una comparativa Con el iphone 16 pro max Y con el vivo X100 ultra A ver Que tal se desenvuelven En este apartado Un móvil espectacular Me gusta mucho El diseño Aunque le he puesto la funda Pero como he dicho antes Depende como incida la luz Sí que es verdad Que se notan Un poquito más Las huellas Algo guarrete Buena terminación Muy premium No es nada pesado Este simplemente ha sido El unboxing e impresión Y más adelante Veréis la review Completa en el canal Para eso Suscríbete Y activa la campanita Y también esa futura comparativa Entre estos dos grandes móviles El precio actual De esta versión básica Creo que está en 847 euros La versión de 512 gigas Creo que cuesta unos 100 euros más Ya sabes Que más adelante Veremos la review completa De este gran móvil Que probablemente Será Mi nuevo móvil personal Yo me despido Hasta el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!